Sí, en realidad el SAME, como vos decías, ya está trabajando. Nosotros, por una cuestión de que queríamos informar a la comunidad, nosotros vamos a seguir trabajando en la parte de accidente hasta el día domingo. Y ya a partir del lunes, obviamente, todo ingreso por accidente que llega al cuartel será derivado al SAME como corresponde, el 107. Quiero aclararte que, con respecto a eso, nosotros siempre vamos a estar apoyando, obviamente, al SAME, porque si bien vamos a dejar de hacer el servicio de accidente, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar al SAME en aquel servicio que el SAME no pueda actuar, que necesite realmente el servicio de bomberos, ahí vamos a estar nosotros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tenemos un accidente con personas atrapadas, obviamente va a estar bomberos haciendo la estricación y colaborando con el SAME. Así de sencillo, no hay otra... darle más vuelta a esto. En realidad es así. Nosotros vamos a estar haciendo el servicio siempre y cuando el SAME nos solicite. Siempre y cuando el SAME necesite el servicio de bomberos voluntarios. En caso de que, como ha ocurrido últimamente, sobre todo en General Villegas, si hubiera accidentes simultáneos, como suele pasar. Así también, si se supera la capacidad de SAME, requerirían de la intervención de bomberos. Sí, sí, por supuesto. Siempre y cuando el SAME nos convoque, obviamente vamos a estar ahí presentes, colaborando. Siempre y cuando sea accidente, no indispuesto, accidente. El bombero va a estar a disposición del SAME para lo que necesite. Bien. Hay un detalle no menor en cuanto a los accidentes de ruta y demás. ¿Sigue interviniendo bomberos voluntarios? Sí, por supuesto. Como yo te decía, siempre y cuando haya gente atrapada y el SAME necesite el servicio de bomberos, el bombero va a estar dispuesto a colaborar. Pregunto esto por lo siguiente, porque estamos ante un nuevo paradigma. No sé si es la terminología, pero está ante un nuevo sistema. Choque, hipotético choque en cruce de ruta 188 y 33 con personas simplemente lesionadas. ¿Ahí interviene bomberos preventivamente o va el SAME directamente? Va a ir el SAME y si el SAME dispone o necesita bombero voluntario, se va a acercar bombero a colaborar con el SAME. Bien. Pregunto esto porque en distritos vecinos, accidentes en ruta, si no se requiere de bomberos ante una persona atrapada o similar, interviene solamente la ambulancia hospitalaria o de SAME en este caso. Exacto. Es como yo te decía, si no hay personas atrapadas o no se requiere el servicio de bomberos porque no es necesario, obviamente no vamos a ir. Ahora, si el SAME llega al lugar y necesita la colaboración de bomberos, por supuesto va a salir. Bien. Dos cosas en esta cuestión. ¿De qué manera va a repercutir esto en bomberos? Porque una de las particularidades que tiene bomberos de General Villegas es que el hábito de llamarlos, que ese es otro tema que hablaremos ahora, los tiene, más allá del entrenamiento habitual que tienen, que es mucho, el contacto diario con la realidad en la calle los tiene absolutamente entrenados y capacitados. A ver, se va a seguir capacitando la gente de la misma manera, vamos a seguir trabajando de la misma manera, porque esto no quiere decir que nosotros lo vamos a dejar de hacer, insisto, si bien va a trabajar el SAME, el SAME en cualquier momento que lo necesite tenemos que estar y tenemos que seguir estando capacitados. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir capacitándonos para la comunidad, como lo hicimos siempre. Bien. El otro tema, que va a ser lo más difícil seguramente, ante cualquier emergencia la gente llama inmediatamente a bomberos voluntarios. Deberá ahora hacerlo al SAME, ¿no? Exactamente, lo que nosotros queremos es, a ver, concientizar a la gente que a partir de ahora va a tener que empezar a llamar al 107. Si entra el llamado a bomberos, obviamente nosotros vamos a hacer el pase al 107 como corresponde. Vamos a recibir el llamado obviamente, pero nosotros hacemos el pase al 107 para que se haga cargo del servicio. Siempre y cuando no sea necesaria la intervención de bomberos, insisto. A ver, ¿cuándo es necesaria la intervención de bomberos? Cuando el SAME no puede cumplir con el servicio. ¿Cuándo no puede cumplir con el servicio? Ejemplo, si un nene le agarró, metió el piecito dentro de una rueda de una bicicleta y el SAME no lo puede retirar, va a ir el bombero y va a retirarlo. Esos son los servicios que va a hacer el bombero. Si hay persona atrapada ante los fierros, ahí va a estar el bombero haciendo la estircación y sacando el médico del SAME, se va a acercar a la parte del traslado y el bombero va a estar trabajando en la parte de estircación. Hasta ahora, quizás estamos hilando demasiado fino, pero hacia la cuestión, inclusive algunas de las capacitaciones que han tenido en lo teórico, hemos sido parte en alguna nota y nos explicaban, inclusive con la presencia de algún abogado, la responsabilidad civil que asumen los bomberos en determinadas cuestiones de las que ya van a quedar liberados a partir de esto. Sí, sí, por supuesto. Por eso nuestra ambulancia no es una ambulancia, sino una unidad de salvamento, como lo dicen en el móvil. Unidad de salvamento, eso es una cuestión legal, digamos. Nosotros no tenemos médicos. Entonces, es importante que hoy este SAME y que en la ambulancia haya un médico trabajando, ¿verdad? Eso brinda seguridad y si estamos trabajando nosotros en este SAME, nos va a brindar mucho más seguridad porque hay un profesional trabajando en el lugar. Es importantísimo. ¿Cómo va a ser la encastración de este nuevo sistema? ¿Es algo que va a funcionar de manera fluida, estar en tiempo de prueba, más allá de que ya está en marcha? Esperemos que la gente se adapte. Nosotros, obviamente, tenemos mucha experiencia, vamos a aportar nuestra experiencia para que el SAME pueda trabajar de la mejor manera y vamos a estar siempre, siempre vamos a estar ante la solicitud del SAME, ¿no? Así que, bueno, acá el tema es que la gente se concientice que a partir de ahora tienen que llamar al 107. Si llama al 101, nada, no pasa nada. Vamos a pasar el llamado al SAME y el SAME tendrá que acudir. Bueno, un cambio en el trato de las emergencias, sobre todo urbanas. Recordemos que hace tiempo atrás bomberos acudía a todo tipo de llamados. Luego dejaron de hacer los domiciliarios o personas indispuestas y de eso se ocupó el hospital. Por lo tanto, ya hay un 50% de avance en esa cuestión. Sí, sí, como vos decís, hace aproximadamente 12 años, 15, no recuerdo bien, bomberos acudían a personas indispuestas y accidentes. La persona indispuesta se dejó de hacer porque se hacían alrededor de 7, 8 o 10 servicios por día y la verdad que a veces se utilizaba la unidad de bomberos para remis. Entonces, ese fue el motivo por el cual se dejó de hacer el servicio de indispuesto. Hoy nos toca esto, este convenio que firma el municipio con SAME, con la provincia y obviamente vamos a estar, este quien esté, apoyando estos tipos de servicios porque, insisto, al haber un médico arriba de la ambulancia, es también seguridad para el ciudadano, ¿no? Bien. ¿Les va a quitar el movimiento diario a bomberos también? Yo creería que no. Ya estamos pensando esa falta de servicio que vamos a tener por el accidente diario, cómo lo vamos a llenar, digamos, a grosso. ¿Y cómo sería? Para que vos tengas una idea, ya el día domingo a las 8 de la mañana hay una instrucción, se sigue haciendo instrucciones con rescate vehicular, así que no se deja de trabajar, al contrario. Es una etapa de evaluación para la jefatura, a ver cómo vamos a completar ese tipo de servicio que antes, por ahí salíamos dos veces al día, que hoy no lo vamos a obtener, o tal vez sí. Vamos a ver de qué manera vamos a ocupar ese tiempo para que el bombero también cumpla con la institución. Bien. Bueno, este cambio no es ni más ni menos que darle a cada cosa y a cada institución su lugar, en realidad, porque el bombero, particularmente en Villegas, estaba haciendo una tarea que, como decíamos, no le corresponde y no es habitual en otros lugares. Sí, sí, puede ser. Yo no sé si es que no le corresponde. Sí, insisto, al haber un médico en un móvil, como el SAME, es mucho más importante. Si bien el bombero está preparado para ciertos, digamos, ciertos accidentes, hay otros que, por ejemplo, es ideal que esté el médico de arriba de la ambulancia. Colocan una vía en el traslado, tenés accidentes a 15 kilómetros, 20, 30. Villegas es una, digamos, es un... Tiene muy amplia la jurisdicción y por ahí las distancias son muy largas. Y eso hace importante que el SAME pueda trabajar, más que nada, con un médico y un enfermero. Eso es importantísimo. Porque, ya te digo, a ver, hay un accidente a 30 kilómetros, qué mejor que lo atiende un médico y que venga, digamos, acompañado con el médico, con una vía, como corresponde, nada. Eso es lo importante. Lo que se haría en la llegada del paciente al hospital se puede venir haciendo durante el traslado. Durante el traslado, exacto. Ya viene, digamos, estable en el viaje y bueno, eso es lo importante también. Bueno, eso puede ser, lo de RIDAS, individualmente. Sí, por supuesto que sí, 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 sí.